saludos amigos y bienvenidos a su espacio sellando parley con el socio correspondiente al día de hoy 30 de mayo jueves 30 de mayo ya listos preparados para la información los juegos comienzan temprano así que vamos rápidamente con los mismos y con las mejores jugadas del día así es entonces vamos rápidamente con lo que serán los partidos de hoy y por supuesto los pronósticos del popular socio recuerden que al final de este vídeo que pueden encontrar un enlace para registrarse en la página de masterbest365.com y comenzar a jugar recibirá un bono del doble de lo que usted deposite y podrá hacer sus apuestas aquí con los mejores logros del mercado masterbest365 busque al final este vídeo el enlace para que se registre y haga su primera recarga y le darán el doble de lo que usted recae bien listo esto vamos entonces con información para los juegos de hoy que comienzan ahora la una es un y diez de la tarde hora del este la misma hora de venezuela entre oakland y tampa bay donde el socio después de hoy le daré los pronósticos del socio un y diez los pitchers anunciados no tenemos por oakland por tampa a chan astrón donde el favoritismo recae sobre tampa bay 74 por ciento por 26 de los atléticos de oakland altas y bajas están en ocho las carreras y menos 162 para tampa más 136 para oakland cachorros de chicago contra cerveceros de mil walkie colin ria estará por el equipo de mil walkie y por cachorros jamerson taylor altas y bajas están en 8.5 las carreras menos 118 mil walkie más 100 en los equipos de cachorros que sale como hembra kansas city se enfrenta a minnesota esto será la 1 y 10 de esta tarde donde el favoritismo recae sobre el equipo de kansas city 59 por ciento por 41 de minnesota bryer brady singer por los reales de kansas city y por los mellizos estará crispada altas y bajas están en ocho las carreras menos 162 para minnesota más 133 para kansas city que está como hembra y favorita en las vegas justos se enfrenta a seattle esto será las 4 y 10 donde el favoritismo recae sobre el equipo de seattle 72 por ciento por 28 sin duda alguna que este equipo justo no es lo mismo que en temporadas anteriores tiene una forja o un récord de 24 ganado 32 perdidos en calidad visitante han ganado 10 en perdido 17 mientras que seate tiene 31 ganado 26 perdido 18 y 10 de allí su favoritismo lo ya en giver estará por los marineros y por los astros spencer a rigetti menos 132 seattle más 112 justo alta y baja 7.5 las carreras los juegos nocturnos comienzan a las 7 y 10 de esta tarde con boston detroit el favoritismo navega a favor de boston 60 por ciento por 40 de detroit ni piveta por los medias rojas y por los tines jack swaggerty menos 118 votos más 100 detroit y alta y baja 8.5 las carreras arizona se enfrenta a los new york makes el favoritismo a favor de arizona con un 65 por ciento con sac garden y por los me christian scott alta y baja también 7.5 las carreras menos 124 orizona más 106 para los metropolitanos que están como hembra washington se enfrenta atlanta esto será las 7 y 20 de la noche atlanta sale favorito 59 por ciento por 41 de washington alta y baja están en 8.5 las carreras reginaldo lópez por los bravos y por los nacionales trevor williams menos 196 atlanta más 164 washington alta y baja repito 8.5 las carreras y los yankees de nueva york con carlos rodón ahí en la lomita contra patria y sandoval de angelino 77% favoritismo para los yankees y 23 para angelino menos 174 para nueva york y más 146 angelino alta y baja 8.5 las carreras los pronósticos del socio para estos juegos de la siguiente manera vayan anotando por favor cansan city milisota la unidies minnesota a ganar menos 125 y la baja en 7.5 también esa misma hora juegan oakland tampa bay tampa bay a ganar menos 160 chicago co contra milwaukee chicago a ganar más 105 en calidad de hembra y la alta en 8.5 a las 4 y 10 jugarán juston seattle seattle a ganar menos 145 y la baja en 7.5 a las 7 10 de la noche boston detroit boston a ganar menos 120 y la alta en 7.0 arizona new york me new york me en calidad de hembra para sorprender le gusta el socio new york me que está más 100 y la baja en 7.0 o asiento que atlanta en atlanta ganar menos 200 y la alta en 8.5 y los new york yankee contra angelino yankees a ganar más 185 y la alta en 8.5 si usted quiere saber cuál es la directa más fija la hembra la jornada alta y baja más segura y un par de tres logros que le incluye una hembra para que pague cinco veces no invertido bueno lo invitamos a suscribirse por siete días consecutivos por tan solo 200 dólares con el popular socio caballos y parlay porque esto se incluye también la información para los caballos de las carreras americanas para el hipódromo de ghostrim park santanita y ya comienza la próxima semana la temporada de saratoga ya terminó belmont que se estaba corriendo en ácuido y entonces ya la próxima semana con el marco del belmont state comienza la temporada en saratoga el costo de la suscripción caballos y parlay son 200 bolívares semanales aparte el suyo por el 0 4 14 2 4 8 17 61 y vamos entonces con las mejores jugadas con las mejores jugadas Gracias por ver el video.